Nos han dicho que lo mataron cuando trataba de ir en un vehículo, pero no tenemos confirmación. Estas son especulaciones, vamos a escuchar muchas versiones, pero creo que en unas cuantas horas podremos tener los detalles precisos. Tenemos que asegurarnos de que tenemos la historia real para contársela al mundo. El mundo está apoyando a Libia y ellos tienen que conocer los detalles de la muerte del dictador. Muchas gracias, Magu Shaman, ministro de Información.